hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viejes y cocina les saluda el chef marcos castro este día iniciamos nuestras clases de pastelería en línea y lo primerito que vamos a comenzar a trabajar es nuestra manga pastelera estas mangas pasteleras las podemos utilizar con diferentes tipos de tuyas tenemos tuya para relámpagos y decoraciones hay diferentes tipos de duya ahora el inconveniente es que a veces este tipo de duya me va a servir solamente para este tipo así como está la manga entonces me voy a auxiliar de esto que se llama acoplador verdad esa parte de utensilio pero como el acoplador no cabe entonces vamos a comenzar a cortarle una parte y cuando ya le hemos cortado esa parte vamos a introducir esto de acá del acoplador y vamos a verificar cómo va a quedar ahora porque lo hacemos de esta manera porque de esta forma vamos a poder utilizar los dos accesorios tanto pequeño como grande lo contrario podríamos utilizar sólo el pequeño ahorita como nos hizo falta verdad entonces le vamos a quitar otro pedacito el inconveniente es que tenemos que ir así como lo estamos haciendo parte por parte por parte porque si le hacemos un orificio demasiado grande entonces no va a caber nuestro y miren observen ya ahora podemos comenzar a enroscar enroscamos bien ya ahora ya tenemos listo nuestra manga pastelera para poder trabajar y decorar pasteles verdad que inclusive hasta para rellenarlos ahorita hemos abierto una manga pastelera nueva para comenzar ya a trabajar desde cero en nuestras clases en línea con ustedes el chef marco castro 503 10 y cocina abierto la y la 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 y la y Gracias por ver el video.